¿Conoce el nuevo CAT Product Link? Totalmente actualizado y renovado, un nuevo y sólido hardware, una nueva interfaz web muy intuitiva, cobertura de satélites y teléfonos móviles, y diseño para uso en flota mixta. Lo que sabe es importante. Todas sus máquinas en un único mapa. Controle el uso de combustible. Compare el tiempo de trabajo con el ralentí. Establezca alertas de límites y seguridad. Acceda a su distribuidor CAT para reparación y repuestos con solo unos clics. Personalice las alertas y vea en pantalla lo que realmente le importa. ¿Quiere tener una imagen general de toda su flota? Product Link le proporciona todo lo que necesita saber ahora mismo. Vea todas sus máquinas en una única pantalla. Localice una máquina determinada y amplíela fácilmente. O haga el seguimiento del traslado de un equipo durante un periodo de tiempo. ¿Busca controlar costos? Product Link le enseñará cómo. Controle el uso diario de combustible. Dirija los camiones de combustible para una eficacia máxima y observe el uso de los equipos día a día y hora a hora. Incluso puede planificar y hacer el seguimiento del mantenimiento para garantizar la puntualidad del servicio reduciendo así las paradas. Product Link le permite comparar el uso de todos los equipos en un lugar de trabajo e identificar los equipos que funcionan por debajo de su capacidad. Puede utilizar esos datos para tomar decisiones más informadas sobre las asignaciones de equipos y conseguir la máxima eficiencia en su centro de trabajo. ¿Preocupado por su seguridad? No tiene por qué. Con Product Link es fácil establecer límites y alertas para identificar el uso no autorizado de los equipos. Además, puede utilizar mapas y vistas satelitales para buscar rápidamente máquinas o centros de trabajo concretos. ¿Necesita asistencia del distribuidor? Product Link le permite acceder al departamento de asistencia del distribuidor y Apart Store con sólo unos clics para una rápida planificación y pedidos. Además, proporciona información actualizada que el personal del distribuidor puede utilizar para responder con más rapidez y eficacia a sus necesidades. ¿Sobrecarga de información? No hay problema. Product Link le permite personalizar las alertas y las pantallas de forma que sólo reciba la información que le importa. Además, puede enviar alertas a quienes las necesiten a través del correo electrónico o de mensajes de texto. Vale la pena saber dónde está el equipo, qué está haciendo y cuál es su funcionamiento en un momento determinado y conseguir la máxima eficiencia, la máxima productividad y costos operativos y de propiedad más bajos. Vale la pena conocer el nuevo Product Link de CAT.